hola cómo estás muchísimas gracias por estar aquí conmigo quiero decirte que me gustaría mucho que practicaras todo lo que vamos aprendiendo para poder ir avanzando más rápido con este método de corte que realmente un método muy diferente pero esto es alta costura ahora en la parte de atrás de la falda dejamos marcado un hilo flojo aquí que vamos a abrir para el cruce de botones para hacerle una letilla esta parte de aquí en la que tenemos que abrir entonces tenemos que medir cuánto nos mide hasta aquí nos va a medir 12 centímetros y vamos a ponerle una línea recta justo en el centro donde dimos el piquete hacia donde está el hilo y esta parte es la que vamos a cortar por aquí a ver si lo notas a ver si se alcanza a notar que aquí le puse una línea y aparte voy a cortar una tira esta nos mide 7 centímetros mira te voy a quitar este esta mide de aquí a aquí 7 centímetros de ancho y tenemos lo doble para pegarla mira tenemos 12 centímetros y medio o sea que yo la corte de 25 por 7 centímetros y ahora voy a cortar esta línea por la pura línea que marqué y voy a coser esta letilla este es el lado derecho de la tela entonces la voy a coser aquí todo alrededor a medio centímetro de distancia la vamos a aprender con los alfileres así en horizontal para irla metiendo a la máquina de una vez vamos a aprender primero una parte para coser hasta el punto donde cortamos y después volteamos para continuar la otra parte vamos a poner este lado nada más primero vamos a coserlo y vamos a acomodar la aguja a que cosamos solamente como medio centímetro nos sesionamos de que las dos telas nos queden parejas y la vamos a ir cosiendo con cuidado de no picar los alfileres cuando llegamos al vértice en que cortamos vamos a tomar la tela de arriba y vamos a estirarla ligeramente nada más a que quede en el puro vértice aquí a la mitad nos tiene que quedarse hacia aquí ahí clavamos la aguja levantamos el prensatela y giramos y ahora le tenemos que dar vuelta también a la tela que estamos cosiendo levantamos ligeramente la aguja giramos y volteamos que nos queden de nuevo juntitas las dos telas y comenzamos a coser listo ya tenemos unida la parte esta que va a ser la letilla y ahora la ponemos ya en el burro y vamos a cargar todas estas costuras hacia este lado traemos para acá y vamos a doblar esta parte hacia acá como un centímetro vamos a hacerle aquí una pestaña un pequeño doblez y lo vamos a ir planchando voy a colocarle un lienzo mojado para que este doblez se quede bien fijo y ahora este lo vamos a doblar este otro si se regresa también le podemos poner un poco de lienzo mojado para plancharlo que nos quede todo hacia acá y ahora lo vamos a doblar a cubrir la costura con la que fijamos la letilla la que nos quede aquí justo en esta costura que tenemos aquí esta costura es la que tenemos que cubrir un lado y el otro lado ahorita la vamos a fijar pero mira quiero que veas que esta es para hacer el cruce de botones y nos va a quedar aquí de esta manera ahora ya que lo tenemos planchado lo vamos a doblar y le vamos a pasar un pespunte aquí antes de la costura que nos queda en esta parte a ver esta costura que tenemos aquí es la que tenemos que dejar que se vea entonces lo voy a juntar aquí dejo que se vea la costurita y en esta parte de aquí es donde voy a ir cosiendo ahora esta letilla la podemos silvanar primero para luego ya coserla parejita pero siempre que yo vea esta costura no la vayas a cubrir de esto depende un buen terminado en esta letilla entonces vamos a ilvanar primero para luego pasar la costura ya que lo tengo todo ilvanado ahora le voy a pasar la máquina y lo voy a coser adelante del ilvan aquí lo más pegado que se pueda a la orilla siempre y cuando no cosa ni el ilvan ni que llegue a la costura aquí en la pura orillita y lo vamos a coser ya en la máquina por un ladito para acá de donde tenemos el ilvan retiramos ya el ilvan y esto tiene que quedar parejito este es la letilla y aquí lleva los botones y acá en esta parte va a llevar los ojales ya la vamos a fijar aquí la vamos a sostener para plancharla y ahora ya nomás la vamos a planchar esta letilla para que quede bien doblada cuando ya le pasamos esta sobrecostura que fijamos aquí hace que este se doble más fácil este de encima es el que va a llevar los los ojales entonces tenemos que doblarlo bien a que nos quede esta costura aquí parejita y lo planchamos y así este piquete de aquí prácticamente desaparece entonces ya nos tiene que quedar así queda muy bonita mira adrede tiene esta las líneas verticales y esta horizontales porque es más difícil hacer que este coincida con estas líneas entonces mejor que se vea diferente ya que nos quedó así bien planchado el cruce de botones tiene que quedar así totalmente parejo entonces ahora lo juntamos lo volteamos y vamos a pasar una costura para fijar esta letilla vamos a coser en diagonal de aquí a acá esto lo vamos a coser en la máquina y lo metemos aquí para hacerle un remate hacia atrás y rematamos cortamos las hebras que nos quedaron y así ya con esto ya va a quedar sujeto este cruce de botones y así esta letilla ya no se va a mover y ya vamos a continuar para pisarlo y pegarlo en el canesú esto es la parte de atrás